Que bueno que siguen con nosotros, hay nuestro reportaje especial, si sus hijos viajan en el autobús escolar quizás se pregunte si van a estar frescos, cómodos y seguros una vez el autobús los levante de su casa. Nos pusimos en contacto con tres de los distritos del valle cuestionando cuantos de los autobuses escolares tienen aire acondicionado para mantener a los estudiantes frescos en el camino al colegio. Nuestro calor de verano nos ha dado un descanso, pero a diferencia de años pasados, las escuelas locales han añadido unidades de aire acondicionado a la mayoría, si no a todos de sus autobuses escolares, lo cual hace la diferencia. Creo que debería ser estándar para cualquier tipo de viaje donde hay gente. Esas son buenas noticias tanto para los estudiantes de Desert Sands como para los conductores que deben mantenerse frescos en el autobús, incluso en los días más calurosos de nuestro verano. La moral es mejor y sabes, hace calor. 120 grados y tenemos 81 niños en el autobús. Todos están sudando y hace calor y se siente miserable. Eso también es una mejora, ya que en 2007 investigamos las altas temperaturas en los autobuses y las preocupaciones de seguridad para los estudiantes y los conductores en ellos. En ese momento, Desert Sands solo tenía aire acondicionado en los autobuses de necesidades especiales del distrito. Esto preocupó a los padres también. Una portavoz dijo que entendían la preocupación de los padres y que estaban trabajando para conseguir nuevos autobuses con aire acondicionado, al mismo tiempo que tomaban otras medidas. Este es el desglose actual. Para Palm Springs Unified, el distrito dice que todos sus 99 autobuses tienen aire acondicionado. Lo mismo ocurre con Desert Sands con 102. La portavoz dice que todos los autobuses usados para transportar estudiantes tienen aire acondicionado. Y Coachella Valley Unified dice que 91 de sus 95 autobuses tienen aire acondicionado con dos más que se entregarán la próxima primavera. Un representante de transporte dice que los 85 autobuses diarios tienen aire acondicionado. El aire acondicionado no es barato. Unos 30 mil dólares por autobús para añadir o convertir. Alrededor de cada 18 pulgadas tenemos rejillas de ventilación AC que vienen desde el lado y luego vienen directamente hacia abajo. Un viaje más fresco es un viaje más seguro. Y autobuses que ahora son más cómodos pueden ser usados para más viajes de campo, en lugar de contratar otros más costosos.